Música Tras el anuncio de un grupo de frentistas de presentar una medida judicial en contra del proyecto Metrobús debido a que según ellos no se realizó un estudio socioeconómico completo y esto afecta de forma directa sus intereses el ministro de obras públicas dijo que espera que no suceda ya que el proyecto es una solución global al problema del transporte público de pasajeros Entiendo que puedan haber frentistas que por desconocimiento se sientan afectados y pretendan reclamar por una vía que no sea la comunicación directa sería una lástima para el resto de la ciudad de Asunción porque este no es el proyecto Metrobús, no es un proyecto solo para los frentistas es un proyecto para todos los ciudadanos del área metropolitana entre 350.000 y 400.000 personas van a usar diariamente ese corredor Gaona sostuvo que las puertas del Ministerio de Obras Públicas siguen abiertas para el diálogo con los frentistas No va a parar el tráfico sobre Eusei y Ayala los clientes de estas empresas que están reclamando esto van a seguir pasando en frente quizás no se van a poder estacionar en frente al local como lo vinieron haciendo por mucho tiempo pero muchos frentistas han utilizado la vereda de los peatones para convertirla en sus estacionamientos creando una situación de inseguridad para los peatones Según el MOPC, el proyecto del Metrobús que pretende arrancar en junio de este año y terminarlo a fines del 2017 mejorará la calidad del aire con el retiro de 1.100 buses la mayoría chatarras que serán reemplazados por 180 ómnibus cero kilómetro con aire como así también permitirá la instalación de desagües cloacales y pluviales y la readecuación de los sistemas de la Ande y Copaco Con imágenes de Hugo Isassi Informo para BC Color, Verónica Burgos